Ahorita va a oír este y le va a gustar Si no le gusta Ahorita regalamos la experiencia Es que él no toca la acordeón Ahorita regalamos la acordeón Yo le rezo con fervor Y lo traigo en mi cartera Con aprecio y devoción Algún tiempo ya tenía Que no venía a Culiacán A visitar su papilla Y a venerar ese altar Sabes que no podía Por las drogas que uno trae Me fue muy bien todo el año Por eso ahora vengo a verte De Culiacán a Colombia Que viva Jesús Malverde Censando el colgado Me ha traído buena suerte Su imagen tiene una vela Siempre prendía en su voz Y cargo yo su reglado A donde quiera que voy Especialmente en mis tratos Cuento con su bendición Pese a que tanto te rezo Yo nunca te pido nada Humildemente hoy te pido Solo Juárez y Tijuana La parte de Guerrero Y la Sierra de Chihuahua Yo dejo mi vida en tus manos Tu milagro es poderoso Yo volveré hasta el otro año Por no ser tan encantoso No seas por lo que me has dado Y por ser tan milagroso